Sistemas de inteligencia turística. Beneficios y requisitos. El objetivo de los sistemas de inteligencia turística es conseguir información adecuada, relevante, oportuna y fiable para la persona que la necesita, al mejor precio posible, y contribuyendo a apoyar la toma de decisiones. Las principales funciones que desarrolla un sistema de inteligencia turística son las siguientes. 1. La monitorización de los datos de carácter general obtenidos, comparándolos con otros datos relacionados con el ámbito turístico. 2. El análisis de flujos de información de los visitantes y empresas turísticas. 3. La difusión de la información entre agentes públicos y privados. ¿Cómo se pone en marcha un sistema de inteligencia turística? Para acometer el desarrollo de un sistema de inteligencia turística, es importante identificar las necesidades de información del destino, conocer las fuentes disponibles, nuevas y tradicionales, y determinar en qué medida esas fuentes permiten atender las necesidades. 4. A partir de las fuentes de datos seleccionadas, se aborda el análisis de la información. Para ello, el Big Data hace posible realizar un análisis de la información que permite, la extracción de un patrón sobre los datos del pasado. 5. La búsqueda de patrones tiene un uso habitual y permite solucionar problemas del mundo real. 6. La capacidad para ubicarse en el presente. 7. Y por último, la posibilidad de hacer un pronóstico a futuro. 7. De esta manera es posible realizar tres tipos de análisis. 8. El análisis descriptivo, que describe el rendimiento de una empresa o destino hasta la fecha. 9. En segundo lugar, el análisis predictivo, que toma los datos y los utiliza para proyectar el rendimiento futuro, manteniendo las variables actuales. 10. Y por último, el análisis prescriptivo, que modifica diferentes variables para evaluar sus impactos sobre los resultados de escenarios posibles. 11. Para realizar estos tres tipos de análisis existen herramientas específicas del Big Data, en las que apoyarse. 11. El Business Intelligence es la herramienta propia del análisis descriptivo. 12. A través de los datos históricos de la empresa u organización, analiza datos estructurados y los almacena en un servidor central. 13. Un ejemplo de aplicación del Business Intelligence en un destino turístico es el de las transacciones con tarjetas bancarias, 14. En comercios y establecimientos a partir de terminales de puntos de venta, comúnmente conocidos por sus siglas, TPV. 14. En este ejemplo, el Business Intelligence analiza los datos sobre qué compra el turista, en qué momentos y fechas, y el importe de gasto. 15. El Business Analytics se enfoca al futuro, y por lo tanto, es la herramienta que se utiliza en el análisis predictivo. 15. Siguiendo el ejemplo anterior con los datos históricos de transacciones con tarjetas bancarias, 16. El Business Analytics proporciona información para construir patrones de comportamiento, y entrenar modelos predictivos sobre futuras transacciones, 16. Realizar predicciones de gasto futuro, o analizar tendencias de consumo. 16. Por su parte, el análisis prescriptivo se basa en el uso de técnicas combinadas, como análisis de gráficos, simulaciones, sistemas de recomendación, heurística, y machine learning. 17. El uso de estas técnicas permite identificar el escenario que mayores beneficios puede aportar a la empresa o destino. 18. Un ejemplo de uso de estas técnicas combinadas sería su utilidad para desarrollar en el destino estrategias de cross-selling, o venta cruzada, y ofrecer actividades turísticas complementarias, servicios de transporte, experiencias gastronómicas, o tours o visitas guiadas. 19. O de upselling, es decir, la adquisición de productos o servicios mejorados y de mayor valor, como paquetes todo incluido, experiencias VIP, o servicios adicionales en destino. 19. Se puede concluir, por lo tanto, que los sistemas de inteligencia turística integran diferentes enfoques analíticos para convertirse en una única fuente de conocimiento. 20. Las características de un sistema de inteligencia turística se pueden resumir en los siguientes puntos. 20. 1. Realiza un análisis integral a través de un único punto de información. 21. Lleva a cabo una gestión idéntica de la información interna y externa del destino. 23. Se centra en las necesidades del destino a través de módulos informativos personalizados. Un sistema de inteligencia turística con estas características ofrecerá una visión global del destino, y evitará realizar análisis o tomar decisiones sin conocer los métodos analíticos que se han utilizado. 24. Además, proporcionará conocimiento sobre los sesgos, o cualquier otra circunstancia que pudiera influir en los resultados de los análisis. 25. Un ejemplo de desarrollo de un sistema de inteligencia turística es el de Badajoz-Elbas, en España. 26. El sistema de inteligencia turística de Badajoz-Elbas es un ejemplo de cómo a través de las fuentes tecnológicas de datos, 27. Los gestores pueden obtener una visión global del destino, a través de los distintos cuadros de mandos que informan sobre los principales indicadores turísticos. 27. En la arquitectura de este ejemplo de SID, se incluyen diferentes indicadores que proporcionan una visión global del destino, a través de información sobre aspectos muy variados, como por ejemplo, el consumo y gasto del visitante, la oferta y la demanda en alojamientos hoteleros, la movilidad de personas, vehículos y capacidad de estacionamiento, 28. El impacto en territorio de los eventos programados en Badajoz-Elbas, la ocupación del sector de la restauración del destino, o datos relevantes vinculados a la oferta museística, salud pública o las oficinas de información turística. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para implantar y gestionar un sistema de inteligencia turística, que sea efectivo y sostenible? Es indispensable dotar al sistema de inteligencia turística, de los medios materiales y humanos suficientes para garantizar su gobernanza y sostenibilidad. Aunque no es posible establecer unos requisitos aplicables a todos los casos para la implantación y gestión de todos los sistemas de inteligencia turística, dado que dependerán de las necesidades de datos, de las funcionalidades que precise cada destino, y del uso que los gestores vayan a hacer de los mismos, se presentan a continuación algunos aspectos mínimos a tener en consideración. En primer lugar resulta fundamental contar con un equipo de expertos multidisciplinar. Será necesario que formen parte de este equipo, al menos, los siguientes perfiles. Científico o científica de datos. Es la persona responsable de recopilar, procesar, y analizar datos, transformándolos en información útil. Experto o experta en sistemas de información, responsable del diseño, desarrollo, y mantenimiento del sistema de software en su conjunto, incluyendo la creación de aplicaciones, bases de datos, y sistemas de gestión de la información, necesarios para el funcionamiento del sistema de inteligencia turística. Experto o experta en turismo, con especialización en función del tipo de destino. A partir de su conocimiento y experiencia en el sector, es responsable de identificar las necesidades fundamentales de información. Experto o experta en estadísticas turísticas y econometría. A cargo de velar por la veracidad de los datos y el rigor técnico. En segundo lugar, se debe contar con una base de datos que permita la gestión de datos masivos, y que incorpore todos los necesarios para generar inteligencia turística que aporte valor. En tercer lugar, hay que disponer de la infraestructura tecnológica. Necesaria para integrar diferentes fuentes de datos, y almacenar, procesar, y analizar grandes volúmenes de datos, como los servidores o el almacenamiento en la nube. Otro aspecto importante a considerar es el del software de análisis y visualización de datos. Este software debe ser capaz de integrar y visualizar los datos de manera amigable, a través de cuadros de mandos y herramientas analíticas. Del mismo modo, es indispensable que el sistema sea capaz de garantizar la seguridad y privacidad de los datos. La gobernanza de estos debe permitir adoptar las medidas necesarias para ello. Finalmente, es importante dotar al sistema de inteligencia turística de los recursos adecuados para asegurar su viabilidad con la inversión financiera, en personal, y tecnología necesaria. ¿Qué pasos deben seguirse para implantar un sistema de inteligencia turística? La implementación de un sistema de inteligencia turística es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa y una gestión eficiente. Las fases más comunes en la implantación de un sistema de inteligencia turística son 1. El análisis previo de la información que se va a recoger, en base a las necesidades identificadas por los diferentes usuarios y los objetivos establecidos por el destino. 2. Diseño de la arquitectura del sistema para la definición tecnológica del mismo. 3. El desarrollo de la plataforma de inteligencia. 4. La implementación del sistema en un entorno de preproducción que permita la realización de pruebas. 5. La formación a los usuarios que utilizarán el sistema de inteligencia turística. 6. La implantación definitiva. 7. Durante toda la vida del proyecto, la monitorización y el mantenimiento correctivo y evolutivo.